Bueno, amigos, es momento de entrar en temas del espacio exterior con nuestro expediente OVNI y pues ya se encuentra con nosotros Armando Álvarez, experto en este tema. Y bueno, platícanos realmente qué nos vas a presentar hoy. Ya vi algo, pero coméntale a nuestro público. Hola, Juanito, ¿qué tal, amigos? Pues es un gusto verte. Y pues hoy les voy a presentar avistamientos en nuestra atmósfera Ciudad de México, específicamente sobre la zona centro y también en Morila, Michoacán. Y es que en los últimos meses, como lo hemos venido comentando, la actividad de OVNIs en el mundo se ha incrementado y México no es la excepción. Y aquí les muestro las evidencias que tenemos de esta Ciudad de México. Y déjenme comentarles que son objetos particularmente extraños y no vistos frecuentemente. Pero sorprendentemente son los mismos objetos que se ven en México y en Michoacán en diferentes fechas. Como lo vamos a observar aquí, por favor, vean estas imágenes. Ahí ya las estamos observando. Así es. En ciudades como Morelia podemos observar que se dio este avistamiento. Y esto es el 27 de marzo. Estas imágenes son de la zona de Michoacán. El objeto fue tomado con un celular. Vemos cómo va a aparecer ahí. Y vemos que quien lo está tomando lo hace desde el interior de un automóvil. Se escucha el radio de fondo. Y de repente hay un acercamiento. Y observe perfectamente bien cómo se trata de una nave no convencional. La vamos a analizar profundamente en este acercamiento. Y bueno, vean con atención estas imágenes, por favor. Muy clarita, ¿no, Armando? Así es. Observen las características de este objeto. Parece un dodecaedro. Y vemos que tiene la forma geométrica que todos conocemos. Pero lo que más nos llama la atención es cómo gira sobre su mismo eje Juanito, lo que descartaría que fuera un dron. Los drones no pueden hacer este tipo de giro por su tipo de propulsión. Y además haciendo este otro movimiento que se conoce como bubbling, que es el efecto de caída de hoja, el cual tampoco es característico de los drones. Pero sí es muy característico de los objetos voladores no identificados. ¿Qué tamaño será? ¿Grande, chico? Pues estábamos calculando que tendría el tamaño de unos 9 metros. Y bueno, pues es interesante ver la figura, sobre todo cómo se mueve. Y ya como lo dices, interesante, se ve muy extraño este ovni, que parece sacado de un libro de matemáticas, una figura geométrica. Armando, ¿qué tipo de objetos más nos vas a presentar? Pues mira, Juanito, este objeto es inusual y te voy a presentar. Es lo mismo, aparentemente, en la Ciudad de México. Son inusuales porque esos objetos se presentan con frecuencia. Sin embargo, han sido captados en otras ocasiones, pero muy pocas veces. Y aquí les voy a mostrar. Este es muy parecido. Este es en la Ciudad de México. Esto es del 13 de abril del 2017. Perdón, del 8 de abril del 2017. Y bueno, pues este objeto regresó. Pero esta vez, pues lo estamos viendo aquí en la zona centro. Y observa bien sus características. Es lo mismo, allá en casa, vean con atención, es un dodecaedro con el mismo comportamiento girando sobre su propio eje. Solo que esta vez su movimiento de efecto de hoja cayendo es más marcado. Y el objeto va descendiendo hasta que se va a perder detrás de unas casas. Pero lo más sorprendente es que el objeto regresaría el 5 de mayo de este año. Y volvió a ser captado desde otro lugar. Esta vez en la zona oriente de la Ciudad de México. Ahí lo tenemos en pantalla. Observa bien cómo tiene las protuberancias geométricas. Mira, allá en casa, es el mismo objeto. Aquí lo vemos más lejos. Pero lo mismo, vamos a escuchar incluso el audio de las personas que lo están grabando. El niño le pregunta al adulto si es un dron. Reiteramos, no podría ser tal por lo que referíamos al principio. Los drones no se pueden mover así. Y además el tiempo de autonomía de los drones es muy poco. Y estos objetos duran muchos minutos en el cielo. Estamos grabando. Y bueno, pues observe bien y escuche con atención, por favor. ¿Es un dron? Ahí está el niño que le pregunta si es un dron. Ya lo explicaste, dice que no. Pero también me llama mucho la atención porque obviamente el objeto se ve bastante claro. Se ve como que está muy a ojos vistos. Exactamente, se deja ver muy bien y no puede ser un dron por el consumo de energía. Sabemos que los drones tienen muy poca autonomía en sus baterías. Y bueno, pues ahí están las pruebas, Juanito. No, hombre, sorprendente. Armando, como siempre, nos dejas a todos atónitos con estas imágenes y con tus preguntas. Y tu conclusión, ¿cuál es esta? Pues, Juanito, amigos, estos objetos son muy extraños. Y bueno, parecen figuras geométricas. Los avistamientos de estos objetos, aunque son extraños, parece que se están incrementando y no sabemos por qué tienen estos comportamientos tan extraños. La verdad, son objetos muy extraños. Seguramente, como dices, este año será el año de los contactos. Sin duda, Juanito. Gracias, Armando. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Así es. ¡Suscríbete!